Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar ¿Qué haces? ¿Volentine? ¡Oh! Hay algo que se ha hecho ¿Puedes hacer una vez juntos? ¡No! 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 Tengo 25 años, puedo ser más maduro que esto Una hora después ¿Cómo se hace ese Vinc? De grande va a ser un desmadre Y yo de adolescente era así de desmadrosos no? ¡Pasado de ver! ¡No! 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 Bien, 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 continúa por favor Algunos centímetros más tarde No desaparezcas Esto se pondrá bueno, emocionante En fin, como decía, solo nos queda relajarnos y esperar A veces no hay nada que hacer hasta que hay algo que hacer Eso fue extrañamente sabio ¿Por qué no hablas? ¡No me preocupes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Recordad amigos, la mejor droga es una sonrisa Unos momentos después Ya valió madres Al día siguiente De luego eso es debido a las drogas Qué lástima que una mujer así de preciosa se drogue con tachas, ¿verdad? Lamentable Señor, no tiene ni idea de lo que está pasando No se adelante y ponga atención Pero dicen que gracias a AMLO ya viviremos sin drogas ¡Viva AMLO! ¡Que ya! ¡No se alteren chicos, es normal! Es febrero El mes del amor El amor, la amistad Pero más del amor ¡Halo! ¡Hopi para el toile! ¡Ay, comisa! ¡Muchoco! ¡Oh, comisa no tezcari! ¡Yató! Y espérate Que aún no has visto nada Lo que vais a ver a continuación es duro Es muy duro ¿Por qué todos actúan tan raro? Y luego dicen que yo soy el idiota ¡Ah! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Chiarai! ¡Chora! ¡Yatókけど, giri yo giri! ¡Oh, sánke! ¡Motó, jorokbida saai yo! ¡Senaka ni atate iru no a honmono da! ¡Honmono da! ¡Aaah! Y no hay duda alguna El amor se siente en el aire ¡Oh, mira eso! ¡Qué hermoso! Es un pedazo de amor ¡Katai-kun! ¡Horra, yikinaya! ¡Y, ya, ya! ¡Cuando! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡B... ¡B... ¡Fués! ¡Aaja ni! ¿Qué es lo que 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 es? ¡Ah! ¡Nada, hija, ya! ¡C'. ¿Por qué? 2 horas más tarde Tomó Chocona Mames, ya se acabó la serie Ya no va a haber más historia Ya canceló el Disney Plus No señor, todavía no acaba Más tarde, esa misma noche Más tarde, ¿no crees? Que te engañen Que te digan que eres una cosa Y luego te enteres que era ficción ¿Qué es Chocona? Ah, esto es Chocona No, 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 no Me he hecho chocos Me he hecho chocos Me he hecho chocos Me he hecho chocos ¿Qué es Chocona? Es por eso que veo estas cosas Son datos detrás de cámaras Que nunca sabrías 346 minutos más tarde Esto es una sorpresa Por otro lado No me sorprende para nada Después de todo Ah, ¿saquí buzque tató ¿Tocoro, está listos? ¿No te hagas? ¿Dóuxera? ¿No te hagas? ¿Ah? ¿Está hecho chocos? Ah, ¿nojimi-chan Tadano-kun Aquí te dejó ¿Vas a tragar? ¿Esto se puso bueno? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se puso bueno? ¿Eh? ¿Karenですか? Ah, ¿Karenví ¿Karenví Eh, ¿Karenví ¿Karenví Que poderoso, ¿no? Mamá. ¡Órale! ¿Y después qué pasó? ¿Cómo termina? Bueno. ¡Ay! Mira nomás, qué fácil es mejorar la historia, ¿verdad? Una parejita que se demuestra su amor. A esto le llamo yo un buen guión. T-tomodachi Choco desu. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Entendieron algo de eso? Sí, como dos tercios. Yo lo entiendo. Como veis, no todo es tensión. También hay momentos bonitos, momentos de sentimientos, palabras preciosas. Está muy bien. Chocolata... ¡Suscríbete!